Bienvenidos a Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas, con la agenda que marcará la semana económica y financiera del país. En esta oportunidad nos visita el director general de Hidrocarburos, el ingeniero Erick García Portugal, con quien vamos a hablar del tendido de distribución de redes de gas. Ingeniero García, bienvenido a Cifras y Datos. El primer tema es la velocidad con la que hemos estado viendo la distribución. ¿Ha habido un marco normativo en particular que se haya seguido y que pueda ser replicado en otras iniciativas? Bueno Gastón, ante todo muy buenas tardes, siempre un gusto saludarte a ti y a todos tus seguidores. Lo que ha mencionado es correcto, hemos hecho un cambio normativo importante en el sector. El esquema tradicional es que la construcción de redes está a cargo del concesionario y está delimitado por un plan quinquenal. ¿Qué significa eso? Es que hace un plan para cinco años en donde dice en qué localidades va a construir redes. Todos tus seguidores deben saber que para el acceso al gas natural lo primero que tienen que saber es redes. Si no hay redes no hay acceso. Entonces ese esquema es bueno pero tiene algunas inconvenientes. ¿Cuál es el inconveniente? Que es un poco lento. ¿Qué significa? Que si hay alguna familia que no esté en ese plan quinquenal, esté en una localidad que no está en ese plan quinquenal, tendría que esperar seis años para ver si en el próximo plan quinquenal va a estar considerada o no considerada. Entonces nosotros tenemos como país el gas natural como recurso energético más importante y no podemos permitir que las familias peruanas esperen pues seis, siete, ocho, nueve, diez años. Este esquema es algo importante pero sobre todo novedoso. Yo tengo mi plan quinquenal como empresa, voy a llegar a estos distritos o estas localidades en cinco años. Entonces el estado peruano a través del FICE y el Ministerio de Energía y Minas puede entrar en todas las localidades que no estén en ese plan quinquenal de forma paralela. Entonces nosotros vamos a poner inversión como se conoce en el error CAPEX para que se pueda construir. Me han preguntado mucho cuándo son los concursos públicos, cuánto se va a demorar. Bueno acá viene la buena noticia. Este es un esquema nuevo que rompe todos los esquemas vigentes en la administración pública y que funciona. ¿Qué significa? Tenemos que aprovechar la sinergia del sector de hidrocarburos. A ver, ¿qué significa eso? Toda localidad tiene una concesionaria. Esta es una empresa que ha ganado un concurso o que el estado le dé una concesión a su proyecto de parto. O sea, es un privado que está a cargo, él es el responsable de toda una localidad, de un departamento y cualquier cosa él es el responsable. Segundo, la parte constructiva para nosotros darle como estado una concesión, ya sea por concurso, ya sea por solicitud de parte, tiene que haber demostrado que tiene una empresa operadora calificada. O sea, una empresa que sabe de construcción de redes. Tercero, toda la construcción de redes lo supervisa el organismo supervisado en inversión de energía o SINARMIN por funciones. Entonces, cada vez que se construye, o SINARMIN tiene que darle el go, ver que eso esté bien construido y recién se gasifica. Esa es la SINARMIN. Nosotros como ministerio priorizamos las zonas. El concesionario, que es el responsable de la construcción, nos dice, oye, yo esto cuesta tanto, ¿no? Y alguien preguntará, pero ¿cuáles son los costos? Muy sencillo, la regulación de la tarifa la pone o SINARMIN. Cuando se regula, hay como un tarifario. Entonces, ¿qué pasa? El concesionario hace el proyecto con estos costos regulados, que todos deben saber, un costo regulado lo que hace es tener un costo eficiente. Entonces, si el concesionario está de acuerdo a ese proyecto de acuerdo a sus costos, nosotros le damos la autorización y él comienza a construir. Una vez que construye y el SINARMIN supervisa y ve que eso está conforme, de acuerdo a la normativa técnica sectorial y las redes funcionan, nosotros como ministerio, como FICE, procedemos recién al reconocimiento de esos gastos acorde al tarifario. Entonces, ese es un esquema que va a permitir, por ejemplo, que en este año, siete meses, podamos construir aproximadamente 400 kilómetros de redes en Lima y Callao, específicamente en los distritos de Ventanilla y Caraballo, beneficiando a más de 40.000 familias. Si alguien quiere ver, oye, pero puede pasar algo con algún desembolso, con alguna obra no ejecutada, eso no pasa en el FICE, no pasa en el ministerio, porque solo los desembolsos, como en todos los programas del FICE, primero se ejecuta, se valida, después se reconoce. Entonces, la sinergia que tenemos con todas las empresas sectoriales es importante y gracias a ellos podemos avanzar. Eficiencia y velocidad, me parece que es nuestro próximo. Muchísimas gracias. Ingeniero ha sido el ingeniero Eric García Portugal, director general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, con estas nuevas disposiciones que nos permiten avanzar más y mejor. Si quieren escuchar otros capítulos de cifras y datos, pueden seguirnos en nuestros canales de YouTube y de Spotify y además anotarse en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, donde siempre encontrarán los datos más resaltantes de la economía, la energía, la minería y los hidrocarburos. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.